Bueno, la verdad que estamos literalmente emocionados, porque es muy importante para nosotros poder llevar adelante una organización de este tipo. Como concentración nosotros ya hemos hecho otra en lo que es a nivel nacional con los Limpias Especiales, pero con FADIN en la primera vez, esta federación que nos da la posibilidad de que fuésemos organizadores de esta concentración de básquet, y bueno, con mucha expectativa, sobre todo por los jóvenes que nosotros tenemos en este proceso selectivo, que son cuatro, y ojalá les toque a los cuatro poder estar dentro de los equipos para poder asistir a los Juegos Paralímpicos en el Padre 2024. Recuperando un poco la historia, ¿cómo fue que se dio ese vínculo para poder traer esta concentración aquí a la universidad? Nosotros con FADIN habíamos trabajado hace unos años atrás, habíamos tenido algunos de los pibes que habían formado parte de estos procesos y casualmente habían ido a participar a nivel internacional también, y bueno, siempre quedó ese vínculo y los cambios que FADIN produjo en algún momento fue vaivenes en cuestiones vinculares, pero no institucionales, sino según los técnicos, etc. Y con el regreso de Luca y Marcelo nos volvimos a vincular y empezamos a trabajar cada uno en su zona en cuanto a lo que es el básquet, nosotros ya lo venimos haciendo, y bueno, nos pidieron video, en algún punto nos pidieron que participaran de una primera concentración, automáticamente los chicos ya fueron a la segunda concentración, esta es la tercera, o sea que vienen como haciendo más o menos bien los papeles, y bueno, creo que faltan dos para el año que viene todavía, y bueno, en ese proceso van a ver si quedan o no seleccionados, y quiénes quedan seleccionados definitivos. Así que, como te decía recién, estamos expectantes de eso y de vivir esto que nos llevó mucho laburo, mucha gestión, vincularnos con otras instituciones, con gente privada, porque la verdad que con toda la situación hoy socioeconómica del país, y eso obviamente que también toca lo institucional, y bueno, tenemos que hacer toda la logística para alojarlo, brindarle el mejor deslojamiento, comida, logística de transporte interno en la ciudad, y bueno, por supuesto con la institución de la universidad de base de apoyo, pero también nos vinculamos con la municipalidad, que nos brindó mucho apoyo, y también con gente privada que ha hecho lo suyo, y hoy, bueno, estamos en esto, ¿no?, viviéndolo. Nos hablaba de un proyecto de Liga Nacional desde FADIM, considerando la experiencia de los zorros, ¿es un objetivo participar en algún momento de esa liga si surgen? Seguramente. Nosotros con la experiencia que tuvimos este año con los zorros, el hecho de que se han participado en esta Superliga a nivel local, somos como experiencia única en el país, de la forma, digamos, dado que ese equipo está conformado en un alto porcentaje con personas con discapacidad intelectual, acompañados con personas sin discapacidad, y bueno, la verdad que eso ha pegado mucho, y seguramente en esta liga vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder participar. Por supuesto que todo va a tratar de la situación económica, digo, porque van a hacer seguramente varios viajes a lo largo del año, este, por suerte ellos tienen, digamos, su torneo en sí de manera local, ¿no?, pero nosotros tenemos otras actividades también, como son el básquet en silla de ruedas, que nos deroga una situación económica bastante también importante, y bueno, pero vamos a ver cómo nos vamos acomodando, como alternativa y como expectativa de participación la tenemos, así que en la medida que nosotros nos podamos acomodar, por supuesto le vamos a dar, como siempre hemos hecho, la posibilidad de los chicos de participar. ¡Gracias!